Música Arrancamos la temporada de febrero con más chicos que el año pasado, mucha más demanda y de a poquito estamos tratando de aumentar la plantilla igual que como lo hicimos en enero aumentar casi un 40 o un 50% de chicos con respecto al año pasado La colonia gira en torno a tres ejes que tienen que ver con lo artístico, con lo estético expresivo, lo deportivo y también están las clases de natación Dentro de las clases de natación hay polideportivos como este donde se da tela en agua pero principalmente en natación se enseña a nadar o sea, los chicos los dos meses tienen que salir con un sistema de aprendizaje de conocimientos, por lo menos medio o avanzado para que después se inserten en las escuelitas de natación del año Bueno, durante el mes de diciembre todos los usuarios se fueron inscribiendo para esta colonia y todas las colonias municipales y en el mes de enero tuvimos una matrícula de 285 a 300 chicos más o menos de inscripción y en presentes entre 270 y 285 por día tuvimos tres grupos de 3 y 4 años tres grupos de 5 y 6 dos grupos de 7 y 8 y dos grupos de 9 y 10 años lo están realizando más las nenas de los grupos de 7 y 8, 9 y 10 porque hay muchas que son de nivel avanzado en natación y además tienen una base de gimnasia artística que es una disciplina que en acrobacia aérea también sirve para todo lo que es flexibilidad potencia en las subidas perdón, y en las bajadas La Secretaría de Deportes les asegura un mes de colonia y bueno, si hay posibilidades se los vuelve a inscribir para el segundo mes para que disfruten Los chicos ingresan a las 9 de la mañana y se retiran a la 1 acá se les da un juguito y un cereal para reforzar el desayuno y bueno, disfrutan de actividades en el natatorio y en los salones que tenemos en la institución y bueno, están acompañados de profesores gracias